Aceleran los motores, levantan las vueltas del motor, se largan terma la final de la clase 3. Todo preparado, todavía el semáforo no se puso en rojo, se hace rogar. Ahora sí, que se apague para que se encienda el turismo nacional. Verde, 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 que te quiero verde. Movió mejor el patito, el patito, el patito por afuera. Por adentro va el Seat de Bugliotti. Tranquilo, dobla por la cuerda, papel. Lo intentó por afuera, pero no pudo. Tercero y se aferra la cuerda, Carlos Oculovic. Cuando vemos un Fiat que quiere trepar en la mitad del pelotón, creo que era el de Robiluna. Sí señor, cuando hay un Peugeot que va por afuera. Y mira los ajocitos de Palma, cómo va, palo y palo vienen. Van rumbo a la chicana, doblarán, doblarán, doblarán. Doblarán, pero el último quedará y ahí está. Pasa Bugliotti, pasa su escolta. A ver cómo se zambulló Moriarty en los conitos. Hizo una tijera, hizo una pirueta ahí. Vamos a ver si pudo ganar cuando hay un Peugeot. Que cortó camino, volaron los conitos. Primero está Bugliotti, segundo Jean Antony. Tercero está Char, cuarto Oculovic. Quinto el auto de Gómez, el de la pirueta. Era Ignacio Char. No Moriarty que viene un poco más atrás, Daniel. Bugliotti le gana Jean Antony por un segundo. En apenas una vuelta cumplida cuando se va afuera el alfa de Daguano. Tercero Char a 2.21. El cuarto Soculovic, quinto Gómez, sexto Moriarty, séptimo Gocio. Octavo Stivil, noveno Albertengo. Décimo Piumeto, luego Egi, Suguela, López, Ponce, León, envió el Bugliotti, Pizan, Deli, Pipkin, Ventana, Luna y Munchi los 20 primeros. Ah, le dieron, eh. Lo atendieron y fue a parar al Diablo. Y un Citroën le pegó. No alcancé a ver cuál de los dos era. Si el de Albertengo, el de Matías Muñoz Marchesi. Cuando se quedó Marcelo González. Va saliendo de la polvareda el piloto de tres arroyos que va a retornar a la cinta asfáltica. Carrera que comenzó complicada. Los golpes. Cuando viene el flaco Pipkin, otro de los que quiere remontar. Bueno, ahí vemos la pelea. Uy, ahí está bien. Le dio a Cachi y por dentro, bing, ganó un lugar Jocito Di Palma. Sí, señor. Zuril con problemas en la caja de cambio. Ya abandonó, también abandonó Egi. Uy, mirá, le pegaron a Fabián Pizanelli. Le dieron a Fabián Pizanelli. Completamos, Javier. Y Josecito Gianantuoni abandonó por problemas en la dirección hidráulica. Van los dos. Acelera Oculovic. Ya le va sacando medio auto de ventaja a Emanuel Moriarty. Por lo tanto, Oculovic va a ser el cuarto de la carrera. Por la línea, mirá vos. Fue cuarto Moriarty. Y ahí va. Y se hace la tijera. Y ahora sí, va, 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 Moriarty. Se la aguanta Oculovic, pero la cuerda la tiene él para el creso de la chicana. La va a tener Moriarty. Pero a la salida le queda él. Un circuito que tiene gran cantidad de variantes. Va Moriarty que no le afloja. Sí, señor, Moriarty. Moriarty es el nuevo cuarto. Cuando Javier me confirmás que Arduzzo está entrando a boxes. Vemos la reiteración de imágenes. A ver cómo saltarín el auto de Crispín. Me salió con Bercito y todo, Daniel. A ver dónde fue a parar. Uy, cerquita del de Marcelo González, eh. Cuando, atención, Char y Moriarty. ¿Qué pasa? Pasa el mano. Afloja Char. Ya pasó Bugliotti líder. Aquí está el segundo Gian Antonio y nuevo tercero, señores. Si llaman Manuel Moriarty. Adelante, Manuel Moriarty. Es el nuevo tercero de la carrera. Detrás de Bugliotti y Gian Antonio que están en su carrera. Veremos ahora si le alcanza a Moriarty para pelearle a Fabián Gian Antonio en la segunda colocación. Bueno, ahí está entonces Ignacio Char que se mantiene cuarto ahora. Okulovic quedó quinto. Hay una penalización para el auto 8. ¿Sabe quién es Jocito Di Palma? Por exceso de velocidad en el sector de boxes. Bueno, no es el fin de semana para Jocito. Vemos la reiteración de la maniobra cuando Moriarty aprovecha y se mete por adentro. Y le gana la posición a su compañero del equipo, Ignacio Char. ¿Qué le pasó a Bugliotti? Bugliotti afuera, nene. ¿Qué le pasó? Y ahora lo va a pasar Okulovic. Perdón, Gian Antonio primero. ¿Qué le pasó a Bugliotti? Gian Antonio primero. Se pasó de largo papel cuando llevaba 3 segundos y medio. Se pasó de largo. Se agarra la cabeza a Pepe. Se quiere cortar los pelos. Cuando ahora sigue Okulovic. Está delante de Ignacio Char. Bueno, la vuelta fatiga para el equipo Seat. Perdieron el primer lugar y también perdieron con Okulovic cuando Pesino se va afuera. Okulovic que es el nuevo cuarto de la carrera. Gian Antonio el nuevo líder. El líder del campeonato que ahora sí está sumando todos los puntos en juego. Logrando la segunda victoria consecutiva. ¿Qué le pasó a Bugliotti? Esa es la pregunta. Y ahora ataca. Se pasó de largo. Va Bugliotti. Ahí viene. Se distrajo Bugliotti. Se le terminó la pista. Marcelo. Como que pisó algo sucio. Y ahora cambió otra vez. Y ahora tomó la punta y se le viene Moriatti. Se le viene Moriatti que va a ser segundo. Moriatti. Uy, lo tocó el patito. Moriatti lo tocó y se mete, se mete, se mete, se mete. Se mete Moriatti. Mirá cómo explotó el equipo de Pepe Marton. Que le vuelve la sonrisa. Le volvió el alma al cuerpo. Y ahí está primero Bugliotti, segundo Moriatti. Tercero el patito. Cuando se va adentro a los boxes, Matías Muñoz Marchesi. Ahí va. Aceleró Bugliotti. Quiere ganar. Él va el simpático cordobés. Va el frenaje Moriatti que esta vez no bloquea. Vamos a ver qué pasa. Curva hacia la derecha. Se eleva la bandera. Cuadro. Gana Moriatti. Gana Moriatti. Gana Moriatti. Gana Moriatti. Gana Moriatti. Gana Moriatti. Ganó. Emanuel Moriatti. Le dijo, toma y hacelo, amigo. Creo que Papel se sacó la carga de encima. Porque no podía traicionar a su instinto. Iba a festejar quedándose como Dios. Lo trajo al mundo lo que le iba a costar. Una suspensión que lo iba a dejar sin correr de acá a fin de año. Levantó Moriatti y le dijo, vos estás mejor. Si hay que elegir un amigo, elíjalo a Bugliotti. Estimado Emanuel, ha ganado el novio de Carolina, Danielito.